Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoraré Esto suena Esto suena Se que de perdones tuya estás harta Y por eso te escribo esta carta Tu confianza poco a poco la he ido perdiendo A causa de mis errores solo estoy llorando Y sigo pensando en lo que dijiste Que ya nada sería igual Y es que no aguantaría verte Con alguien más tomando tu mano Si eso pasa prefiero morir Es que sin ti en este camino Ya no quiero seguir Es que ya no puedo fingir que no me importa Es que sin ti a este loco se le extingue la tinta Y no podré escribirte más notas cartas Es que me encantas y no me gustaría perderte Es que yo solo nací para amarte Y quiero que sepas que por ti seguiré luchando Intentaré nuevamente recuperar tu confianza Es que no me importa que me condenen Es que no me importa que me condenen estar contigo sin derecho a fianza Puedes estar tranquila nena descansa Que este loco no te volverá a fallar Y es que contigo puedo llorar sin que me critiques Es que solo quiero que me expliques ¿Cuál es tu decisión? Solo quiero que lo pienses bien Es que pedir perdón Es que por ti hago lo que sea y mucho más Y es que aunque tú ya lo quieras no te olvidaré jamás O dime si tú llamas a quien más Solo dímelo y me marcharé pues no diré nada Pues fui yo el que porjo a este camino Pues tú eres la de la decisión Y por eso hice esta canción Para preguntarte ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que quieres hacer? Solo quiero decirte que por ti voy a luchar Tu confianza otra vez intentaré recuperar Solo quiero decirte nena que siempre te voy a amar Que sin ti en este mundo yo ya no quiero estar Solo quiero decirte que por ti voy a luchar Tu confianza otra vez intentaré recuperar Solo quiero decirte nena que por ti voy a luchar Y es que sin ti en este mundo yo ya no quiero estar Y si lo acepto la regué Pero por favor bebé perdóname Por favor a los ojos mírame y dime Que no me amas, que no me quieres ver ni en pintura Y es que me pusieron una prueba y yo fui demasiado débil Es que sin ti mi corazón es demasiado frágil Es que mi intención no es lastimarte Mi intención es solo amarte Por las noches besarte y acariciarte Hasta el fin de mis días amarte Es que esto puede a ti y ya no importarte Es que que fue un error no se como explicarte Pero yo de mi corazón no podré sacarte Y de mi mente no podré borrarte Por favor piensa bien lo que te digo Que no soportaría que me llamaras amigo Es que sé que tus amigas te dicen que tú mereces Algo mejor que que te puedo dar Yo un pobre rapero enamorado Es que tú eres lo que siempre había buscado Y disculpa por todo el mal que te he causado Es que sin ti la princesa ya no hay príncipe rosa Es que te mereciste y te robaste mi corazón como una intrusa Por favor entendemos que todo sea mejor que antes Por favor recuperemos nuestro amor Es que si no estás conmigo para mi morir será tu mejor Solo quiero decirte que por ti voy a luchar Tu confianza otra vez intentaré recuperar Solo quiero decirte nena que siempre te voy a amar Y es que sin ti en este mundo yo ya no quiero estar Solo quiero decirte que por ti voy a luchar Tu confianza otra vez intentaré recuperar Solo quiero decirte nena que siempre te voy a amar Es que sin ti en este mundo yo ya no quiero estar Ya no quiero estar, no Sin ti en este mundo ya no quiero estar